En este mar Antes era como una solitaria flor flotando en este mar perdido a la deriva solo en esta inmensidad Antes era como una solitaria flor navegando en este mar perdido a la deriva solo con mi soledad Antes era como una solitaria flor navegando en este mar perdido a la deriva solo Hoy te he encontrado navegando en este mar afrontando las adversidades solos tú y yo en este mar Te amo tanto